Más familias recibirán las llaves de sus nuevas viviendas en saludo al 17 aniversario del gobierno del pueblo presidente en todo el país. Estamos entregando viviendas abundantemente en San Pedro de Lóvago, San Miguelito, por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Como decimos todos los días, la voluntad de Dios se manifiesta en todas estas obras de hermandad cristiana, de derechos. Nicaragua prepara actividades en homenaje al poeta y héroe Leonel Rugama. Celebramos en grande a nuestro Leonel Rugama, que se rinda a tu madre 54 años del heroísmo de Leonel. De los compañeros que con él, Roger Núñez, todos los compañeros que con él emitieron ese grito que es nuestro. Que no puede ser falsificado o manipulado, porque es de las luchas benditas, de las luchas dignas, de las luchas por amor y en amor a las patrias, a nuestra patria Nicaragua. Que se rinda a tu madre, eso dijo Leonel Rugama. Más de 12.000 actividades se desarrollarán durante el fin de semana para la recreación familiar. 12.300 actividades este fin de semana, de tradición, muchas fiestas, fiestas en Carazo, en casi todos los municipios, fiestas en Acoyapa, las fiestas de San Sebastián. La paz nos llevará a cosas aún más grandes para el bien común. Lucía Manzanares, Noticiero 51. Lucía Manzanares, Noticiero 51.